El municipio de mexicanos se deleitó con el festival de la yuca 2022. El pasado sábado 30 de julio, un festival que se lleva celebrando desde hace muchos años y al que asisten todos aquellos que les encanta comer este delicioso platillo salvadoreño. El evento se realizó en la calle principal frente a la Escuela República de Perú de Mexicanos. En él se hicieron presentes más de 50 emprendedores, que nos deleitaron con gastronomía y hermosos detalles artesanales. Están participando alrededor de 60 emprendedores donde están degustando de gastronomía, diferentes tipos de alimentos, hay artesanía, hay bisutería, hay textil y calzado. Es una diversidad de productos de nuestros emprendedores que están participando en este festival. A todos los visitantes y a todas las personas que no pudieron estar en este festival asistiendo, les invitamos a que lleguen también a nuestro yucódromo que está en el casco de mexicanos. Con este festival nosotros iniciamos nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción, que son de fecha de 7 de agosto al 15 de agosto. Ahí los esperamos, en todo, mexicanos vamos a tener festividades. El festival dio inicio a las 11 de la mañana. Durante el día se pudo disfrutar de diferentes puntos artísticos, bandas de paz, batucada y mucha alegría. El sector gastronómico de la yuca era el platillo más solicitado. Aquí se pudo encontrar yuca frita acompañada de pepesca, chicharrones y fritada. Al igual que la deliciosa yuca salcochada. Fueron 5 puestos que ofrecieron este delicioso platillo. Estamos comprando ya las redes de yuca, sacos, ayer los vegetales, todo bien fresquecito. Y nos hemos acostado a las 2 de la mañana pelando yuca. Bueno, le tenemos lo que es la yuca, es sancochada, frita, puede ser mixa también, sancochada y frita. Le lleva pepesca, merienda, chicharrón, ¿verdad? Y con sus aderezos, salsa, curtido, tradicional, plato de yuca. Panes con pollo, refrescos totalmente naturales, principalmente la horchata que es artesanal. También tenemos una variedad de encurtidos, ceviches de camarón, de pescado. Y la variedad de encurtidos pues lleva cebolla, jalapeño. También hay lo que es el gourmet, encurtido gourmet que es algo riquísimo, va preparado con aceite de oliva. Otras variedades como riguas de elote, panes con gallina, postres dulces y muchas más. Como le comentaba, también se encontraban emprendimientos artesanales de productos elaborados por manos salvadoreñas. Entre ellos, joyería artesanal, pulseras, productos para el cuidado de la piel, prendas de vestir y hasta plantitas. Por la tarde se elaboró el plato de yuca más grande de El Salvador, que fue repartido a todos los asistentes al festival. Además de las palabras de apertura del alcalde municipal de mexicanos, Saúl Meléndez. Vuelve a hacer un clavado grande de nuestro consejo municipal y como alcalde el compromiso que asumimos con nuestro pueblo de mantener nuestra costumbre y tradición y por supuesto nuestra gastronomía. La noche cerró con un show de fuegos artificiales. Así concluyó otro lindo festival donde nuestros platillos salvadoreños son los protagonistas. Para este es El Salvador, Brenda Granados.